El Plaza Magdalena Hotel ofrece wifi gratuita y un restaurante en Copán Ruinas. También hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de aire acondicionado y televisión de pantalla plana vía satélite. Todos cuentan con baño privado. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.